...Aranza Ocampo, donde vemos precisamente cómo sigue pasando este desfile de Catrinas. Adelante, te escuchamos. Así es, Saíl, pues estamos ya casi dos horas y media después de que empezó este desfile, desde que partió ahí de la Puerta de los Leones. Y pues precisamente nos encontramos aquí en frente del Hemiciclo a Juárez, donde pues los ánimos no caen, Saíl. Pues aquí la gente pues está formada también desde las nueve, ocho de la mañana para precisamente ver desfilar a estas casi seis mil personas que forman parte de este gran desfile del Día de Muertos. Y pues bueno, la gente no solo ha sido pues expectadora, ¿no? Sino que también ha formado parte de estos contingentes que han pasado, pues es que los contingentes han cantado con ellas y ellos les han, digamos, regalado dulces, también se han acercado con estos disfraces, digamos, un poco hacerlos sentir pues parte de este desfile. Y es lo que pues ha seguido animando al público. Pues como puedes escuchar, llegan y los animan, les piden que echen porras, que sigan aplaudiendo, que sigan cantando, gritando. Y es lo que pues ha evitado que los ánimos se caigan aquí, te digo, a dos horas y media desde que empezó el desfile. Y pues aquí también siguen pasando todos estos integrantes de diferentes contingentes. Son 37 contingentes los que formaron parte de este gran desfile. Y pues bueno, vienen con trajes típicos caracterizados de, por ejemplo, personajes como Frida Kahlo, como este que puedes ver aquí en pantalla. También hemos visto otros personajes que han sido homenajeados, como hay tres carros alegóricos que homenajaron a la escritura Rosario Castellanos, al artista David Alfaro Siqueiros y a la cantante mexicana Lucha Reyes. Son algunos de los que hemos visto aquí. Puedes ver que viene también un contingente con una imagen de Leona Vicario. Y te digo, pues son parte de estos personajes de la historia de México que también se están celebrando y se están recordando aquí en este desfile que ahorita va sobre Avenida Juárez. Y pues bueno, nosotros continuaremos siguiendo a estas personas que van apenas llegando a este último punto que va a ser el Zócalo Capito, en el Nino de la Ciudad de México, donde pues concluirá evidentemente esta edición de este desfile. Y ahí, pues por cierto, ahí les espera la mega ofrenda que se puso de ya hace unos días ahí en la plancha del Zócalo Capitalino y que mañana es el último día que estará allá para quienes quieran visitarla y se quedaron pues un poco con ganas de ver parte de todo este folclor, todo este color y todo pues esta emoción que representó todas las festividades y eventos que hubo aquí en la capital, precisamente pues con el Día de Muertos que pues de este año hay de regreso contigo. Aranza, y es que también agregar cada año este desfile tiene una temática especial que como dice, rinde homenaje a distintos aspectos de la cultura mexicana, desde leyendas prehispánicas, como ya lo decías también, personajes históricos como Frida Kahlo, entre otros. Gracias por ver el video.